Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al día de hoy. Hoy es una cita importante la que vamos a tener aquí porque vamos a hablar de algo importante, no, importantísimo, lo siguiente es la historia. Porque nosotros no estamos donde estamos porque detrás de nosotros hay una historia. Y es tan importante conocer cómo hemos llegado aquí o conocer cuáles son las soluciones que podemos aportar en el presente. Por eso es tan importante conocer los pasos, conocer en qué nos equivocamos en el pasado y sobre todo conocer la historia real, que es bastante desconocida. Bueno, esta historia nos van a contar, hoy tenemos expertos para poder conocerla, pero esto va a ser todo gracias al Centro Euroáfrica. Ellos son promotores de iniciativas para las relaciones entre Europa y África, siempre intentando promocionar todo lo que sean proyectos, comercio y en este caso el día de hoy cultura. Así que bueno, vamos a empezar con las personas que han puesto en pie este evento de hoy. Y se trata del señor Jaume Lanazpa Catnau. Él es el presidente del Club Roma Barcelona. Por favor, si usted quiere pasar. Un aplauso, por favor. Sí, sí. Gracias a la presidencia de Baika Kiemba y de todo su equipo, de personas, como decimos, encarceladas en Piedra Picada. Me siento muy honrado, como me interrume, como fundación La Caixa, de daros la bienvenida, para además abordar un tema en el que, si tenemos un mínimo de humildad, tendremos que reconocer que sabemos poco. En nuestra actitud, digamos, un tanto repotente, un tanto paternalista, un tanto simplista, no paramos mientras en que la aportación en la Cervo Cultural Europeo se ha hecho de multitud de esfuerzos y multitud de saberes, de multitud de historias personales que han ido enriqueciendo esta Cervo. Y la de los africanos en particular es una de las corrientes culturales que ha enriquecido Europa y es muy importante que tengamos la oportunidad de conocerlo más en detalle de la mano de los expertos, especialistas que han trabajado en este tema. Por ello, por lo que voy a aprender y porque siempre me hace ilusión colaborar con el Centro de Urbáfrica, además de darles la bienvenida, les do las gracias por esta oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, Dibaika Kimbadina, él es el presidente de la organización Euroáfrica, por favor. Y muchas gracias por la iniciativa. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Y entonces, lo que yo decía antes, porque no he picado el micrófono, que si estamos aquí hoy, gracias a todos ustedes, de una forma u otra, nosotros queremos en la espiritualidad, en las energías. Lo que se va a hablar hoy ya se pasó en nuestro continente, lo que pasa en la historia, que los que vieron son los ganadores. Simplemente lo que pretendemos es que la gente sepa las verdades, porque hasta la fecha de hoy los medios de comunicación y también las escuelas, las universidades, los que nos invitaron, todas las universidades que tienen el departamento de África, no hubo una respuesta, pero nosotros siempre trabajamos. Lo más importante, yo no puedo olvidar decir que gracias a la Fundación de la Carta, ya podemos realizar la primera edición, porque algunos están viniendo la primera edición, ¿cuándo fue la primera edición? Esa ya contestó hace 10 años, prácticamente fue el 4 de febrero de 2014. Ya también somos la suerte de tener la segunda edición en Barcelona, aquí en esa casa. Y la tercera edición, tenemos la suerte de tenerlo gracias a un apoyo de nuestros colegas europeos y los que también aquí en esa casa. Pero la cuarta edición, bueno, la tercera edición fue en 2019. Y la cuarta edición, tenemos la suerte de encontrar partner en Tenerife, ahí fue el año pasado. Y por fin, por alegría, tenemos que tenerlo aquí. Pero en nuestro sueño, ese tipo de encuentro, tenemos que llevarlo en todas las ciudades de España, sea pequeña y grande. Y es una más buena, sí, pero lo más importante, dejarle más tiempo a los conferencistas que han venido de fuera, son ellos que siguen haciendo el trabajo del campo. Y también voy a aprovechar a decir que hace poco hemos tenido más aportaciones nuevas, ellos van a intentar decirlo, la idea es que esas aportaciones en el futuro se publicarán otro libro. Ya uno de los ponentes ya han publicado más de cuatro libros de la mesa de TULOS. Luego, la NOS, que es gran investigador, él mismo va a decir en su ponencia. Para nada haga más, nada más, y muchas gracias por vuestra presencia, y hasta dentro de nada. Muchísimas gracias por las palabras, y sí, ese sería el objetivo, que esto una vez hecho aquí se pudiera replicar en todas las ciudades de España y en todas las ciudades de Europa. Que esta sería la cosa importante de todo esto, que es la cultura. La cultura y conocer la historia ignorada y olvidada de los africanos en Europa. Vamos a empezar la conferencia magistral número uno, y para ello tenemos a las personas que vamos a tener aquí con nosotros, Yao Mozinou, que es coautor y presidente de la misión del africano de TULOS. Muchas gracias. Él nos hablará del primer libro, que son los africanos y los descendientes de Europa antes del siglo XX. Y también tenemos como moderadora a Dolores Cauceiro. Ellos tomarán asiento. Sí, sí, él puede hablar aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias por cederme la palabra. Empezaré por agradecer a la asociación, a la asociación, al Centro Euroáfrica, que me ha invitado a venir aquí a Barcelona, y también a la Fundación de la Caixa. La primera vez que vinimos aquí fue gracias a ellos. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindáis a toda la asociación. Porque esto nos permite popularizar un poco lo que queremos lograr. Es decir, conservar nosotros mismos y todo el mundo nuestra historia y nuestra cultura. Pues bien, voy a empezar con qué para empezar. Vamos a hablar de África. En general, cuando se habla de este tema y se habla de celebrar a África, hablamos de una celebración y a menudo olvidamos lo esencial. Y lo esencial es que es lo que hace falta hacer para mejorar las cosas. Y antes de mejorar las cosas, hace falta comunicar. Y hablar de la historia, por mi parte. Cuando los españoles llegaron a México, eso es lo que he aprendido. No hablaban las lenguas indígenas. Los indígenas que tenían por delante no tenían la lengua castellana. Y los otros decían, no entiendo lo que me dices, no entiendo lo que me estás diciendo. Eran los indígenas los que decían, no entiendo lo que me decís. Bueno, los españoles tampoco entendían lo que decían los indígenas. Y esto, ¿cómo acabó? Acabó por masacres y carnicerías. ¿Por qué no se entendían? No nos entendían. Hoy en día, ¿podemos decir que nos entendemos? Pues bien. Perdonadme, porque he cambiado un poquitín mi intervención. Lo que tenía planeado para hacer hoy, me he cambiado. En mi intervención, ¿de qué trata a nivel global? Trata sobre un descubrimiento. Todos en la escuela aprendimos que Europa descubrió África. Y que gracias a unos exploradores europeos, españoles, franceses e ingleses, se descubrió África. Pero cuando descubrieron África, se encontraron que ya había civilizaciones y personas. Y estas personas también descubrieron a los recién llegados. Pero allí, en el punto de encuentro, hay una historia común. Solo que, los africanos, parecería que no descubrieron nada. Descubrieron al otro. Y habiendo descubierto al otro, podían hablar. Pero ¿qué es lo que dicen estos? Hablan de los otros. Es una historia, es la historia. Estaría muy bien no olvidar ninguna. Eso es lo que intentamos hacer. Voy a empezar, pues, con un esquema, un mapa habitual de África. Por favor, si se me permite. No, no lo encuentro. A ver, no es esto. Bueno, yo, si me permite un momentito, quería introducir la presencia de Mr. Jao Motsinou, el escoautor y presidente de la Maison de la África en Toulouse. Y es pionero en el trabajo de investigación sobre los africanos y sus descendientes en Europa antes del siglo XX. Contribuyendo, pues, a la gran riqueza cultural europea. Ahora nos explicará un poco más de su trabajo. Muchas gracias. Ok, gracias. Pues muy bien. Empezaré con este mapa. Los que están habituados, a verlo, lo conocen también. Es el recorrido de Homo sapiens. Y podemos ver que Homo sapiens recorrió el mundo, descubrió el mundo. Descubrió Europa y más allá, hasta América, donde descendió. Esto es lo que nosotros conocemos. Si se hubiese detenido en Europa, el recorrido de Homo sapiens habría sido limitado. Pero allí se encontró con el Neandertal. El Neandertal también había llegado. ¿Y qué ocurrió? Tuvieron descendientes. Es un poco límite. Es un poco límite. ¿Por qué? El Neandertal es un poco más bruto que el sapiens. El empece. Distinto. Esos de sapiens. Y a pesar de todo, se encontraron. Y esto dio lugar a todos los que estamos aquí hoy. Por lo tanto, ya aquí, ya aquí, todos y todas somos descendientes de Homo sapiens. Y todos compartimos una raíz en común. Y esto lo tenemos que mirar de manera distinta. Es. Es así. ¿Es esto lo que hace? El segundo mapa es la cuenca mediterránea. En el cuaternario, hacia tanto río, el nivel de las aguas a pie, permitía atravesar el estrecho de Berín a pie. Alrededor de la cuenca mediterránea, la exploración fue realizada por todos. El Mediterráneo no constituía una barrera. Y después, cuando imperios y reinos alrededor del Mediterráneo, tenemos la Grecia y la antigua Grecia y la antigua Roma, que constituyeron ejércitos, conquistas, militares, políticas. A ambos lados de las dos orillas mediterráneas, muy intercambios. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a Egipto. Los egipcios también están en el sur. Aquí les vemos. Están en el sur y subieron al norte y tuvieron influencias sobre los griegos y también influyeron sobre los romanos. Y el descubrimiento es, en esta ocasión, fue por parte del sur al norte. Un ejemplo, el culto a Isis, la religión egipcia, era practicada en todas las orillas mediterráneas. Los sacerdotes que oficiaban las ceremonias eran egipcios, egipcios negros, y por lo tanto, aquí ya tenemos un descubrimiento y una influencia del sur en dirección al norte. Y aquí tenemos una ceremonia. Pero cuando el cristianismo surgió, cuando apareció, empezó con Roma, que logró imponer el cristianismo en todo el norte, ¿qué ocurrió? Pues bien, el cristianismo, todo el norte de la Mediterránea, en el medio, el cristianismo se instaló allí. No, 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 también hubo una expansión hacia el este. Los primeros cristianos en Egipto y en Egipto están en el sur de Egipto, en Aksum. Aquí tenemos Aksum y toda esta parte Toda esta parte-là era cristiana, eran cristianos, se habían hecho cristianos voluntariamente antes que todo el resto. Y aquí las influencias culturales, religiosas, políticas se instalaron en todos los pequeños países que estaban en el sur, hacia el norte, hacia Roma. Los egipcios, los egipcios, los egipcios. Los egipcios recorrieron toda esta parte, hasta Roma. Y el sur de Francia, ya conocía San Jaco de Compostela. San Jaco de Compostela, como cristianos, porque habían sido formados en Palestina. Y fue lo que ocurrió hasta San Jaco de Compostela. Y, yendo un poquito más rápido, de una colonia, un grupo de etiopías. Aquí los tenemos en pantalla. Fueron desde el sur hacia el norte. Un grupo, como decía, de etiopías, se instalaron en Roma. Fueron desde el sur hacia el norte. Y fueron una gran influencia en Roma. Fueron desde el sureno. el tema de donde estaba allí, por lo tanto, el Congo, el cristianismo, el Congo, se desarrolló muchísimo en relación, por ejemplo, a Portugal, también había una colonia en Portugal, y el príncipe congoleño habitó en la iglesia. A ver, tengo que mirar mis apuntes. El príncipe congoleño. A ver, tengo que enseñaros una cosa al final que creo que os impresionará un poco. La embajada de Portugal, a Lisboa, era un centro cultural muy importante en Lisboa. A Roma, esta es la iglesia de Santo Estefano. En todo este periodo se establecieron contactos. Y se hacía así, ¿por qué? Porque en aquella época no se establecía una gran diferencia en relación al color de la piel. Y eso es muy importante. Lo importante era qué sabía uno hacer. La situación cambió con el tiempo. La situación cambió con el tiempo. Sobre todo en los siglos XVII y XVIII, en que el color de la piel ha tenido mayor importancia y se vio influida por la práctica de la esclavitud. Porque en 1453, la toma de Constantinopla y los esclavistas que utilizaban esclavos. Bueno, ¿dónde se encontraba esta mercancía? Es decir, los esclavos. Pues bien, en África. Y todo esto. Y todo esto. De hecho, permanece todavía como algo cierto hoy en día. Cuando hablamos de negros, pensamos inmediatamente en esclavos. Pues no son esclavos. En aquella época, en el primer milenio, eran embajadores, eran enviados del sur, eran emisarios. Y el viaje era bidireccional. En estos sentidos. Por lo tanto, ahora estamos en España, se vio igual a hablar de eso. En grande. Y se le hace mucho. Los indiens, en tant que... Se hablaba de este tema, pero como pueblo vencido y ha sido salvado hasta la muerte, los africanos se vieron sometidos por esta controversia. Los negros, los noirs, no han sido totalmente suficientes. ¿Estamos en guerra? Sí, sí. ¿Estamos en guerra? No. Se puede explotar, no, 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 no. Porque son pobres vencidos. Pero los negros, los noirs, 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 los noirs. ¿Están aquí? Sí. ¿Les podemos explotar? ¿Como los indígenas? También, igual que los indígenas. La prueba, el comercio, a proliferar, a continuar, a partir de África. Entonces, los noirs, 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 los noirs. No, 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 no. ¿Como los indígenas? ¿Como los indígenas? Se habla y se habla. Y lo que yo puedo proponeros es abrir una ventana de esperanza. Existe la esperanza. Porque ya hemos hablado de la situación que ocurrió. Pero hubo africanos que permanecieron aquí en Europa y que contribuyeron como trabajadores y como intelectuales y como artistas y como religiosos. L'un entre ellos es un músico, sportista, escribeur y campeón de escrime en 1912. Nació en 1745 y fue en 1799. Y como campeón de escrime, hoy en día todavía, si vamos a las salas de escrime, todavía existen salas que llevan su nombre. Y como músico, como campeón de escrime, pensaríamos que estamos escuchando a Mozart, pero no era Mozart. Y fueron los especialistas en Mozart que saben marcar la diferencia, que saben ver esa diferencia. El nació en Guadalupe, eduqué, devenu quelqu'un a Paris, fue educado por su padre esclava y por su padre esclavista. Descubriréis también su música y descubriréis también su arte. Y él es solo un ejemplo, solo un ejemplo. Podemos ver cómo ha... Negativa no. Hace falta saber lo que ocurrió ayer. El pasado condiciona lo que hacemos hoy y lo que haremos mañana. Si no conocemos el pasado, podemos repetir los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. Es importante no cometer esos errores. Y es importante conocer y tomar conciencia de esa historia. Y para acabar, lo que quisiera decir, es que también es un ejemplo para que los padres y madres que están en esta sala, en el sentido de que los pequeños, imaginaros, un niño negro en una aula de clase, en una escuela cualquiera, es que los niños aristocráticos, los hijos de aristócratas, podrían ver al resto como inferiores, pero los padres... Los veo todos como aristócratas, pero los padres le han permitido superar todo eso. Y se los ve como iguales y crece como gran músico. A ver, por favor, quisiera ahora enseñaros ese material. Es una manera de agradeceros. Gracias. 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 El abuel Grégoire, el Volter de la Musique, era mucho más adulado como Mozart. Había que el abuelo de Mozart y el país era difícil para él. Háblía barata matemática de sus en tantas y afortunaciones de la ciudad, y las cosas se convocan más difícil para él. y se publica en la guerra le délai y mazard pensé que hoy a su peur en plein énormément de conditions qui lui sont faites il doit se déplacer à pied, serrar à Paris, il est rejet il est mal accueilli dans le public la vie de sa chambre, il faut aussi soigner sa mère qui va mourir à Paris en 1777, quand Mazard est à Paris il y a l'almanac musical qui est la référence de l'époque le concert des amateurs de Saint-Georges comme meilleur orchestre français ou même européen c'est dire qu'il y a effectivement les déséquilibres de Pélois en l'époque en France, en France, en France, en France, en France, en France, en France le concert des amateurs est bien joué au cinéma dans ses lieux orientés par le février de Saint-Georges qui nous s'admissons dans la cour de l'automne de Suisse et qui est devenu maintenant le ciel des archives nationales cet hôtel est la plus grande construction parisienne non-royale c'est dire que Saint-Georges a noué dans des lieux extrêmement prestigieux et qui brouillait quand même un nombre de spectateurs importants et pendant que Saint-Georges arrive ici avec une superbe cantonne qui est un grand train effectivement et a du lait et ses concerts suivis par le personnage royau bien vu qu'il se plaît à l'aise effectivement Castonne, comme on dirait vulgarement aujourd'hui tente de convaincre le public parisien de son talent on est donc au centre historique d'archives nationales de l'archives nationales qui a accueilli dans les années 1770-1880 le concert du concert des amateurs et c'est dans ce cadre là que la direction des archives nationales a souhaité faire revivre cette idée des concertes amateurs et donc, il a demandé à un jeune talent de l'archive nationales des concertes amateurs de l'archiver pour faire revivre la tradition des anciens de l'oncteur et donc, pour faire revivre la tradition des anciens de l'oncteur et donc, pour faire revivre la mémoire de Saint-Georges la mémoire de Saint-Georges la mémoire de Saint-Georges est fondée à l'hôtel de Sous-Lun de Saint-Marie à 17h30-1980 et c'est ce que a fait ce grand homme en sa vie et ce que a fait ce grand homme en sa vie ¡Gracias! 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 y está casi a la muerte. y 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 Muchísimas gracias. Esperamos que este trabajo de investigación llegue a los colegios para que los niños puedan saber la historia desde todas partes. Y yo le felicito porque es un trabajo maravilloso sobre la historia ignorada y olvidada de los africanos en Europa que a partir de ahora esperamos que no sea tan olvidada y que la gente lo conozca. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los clientes quiere hacer alguna pregunta. Allí tenemos una pregunta, sí. Sí, ponte de pie, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a los organizadores de este evento. Y yo quisiera tratar de algunas preguntas. En la situación actual, yo soy consciente del tratamiento de las políticas internacionales, comerciales y económicas de los países occidentales y africanos. Yo no considero que esté en pie de igualdad. Estamos en situación sobre el tema que se nos hace que se nos ponga cosas. Una situación de dominado y sobredominado. Voy atrás, en relación a la esclavitud, podemos hablar de los africanos que fueron cómplices en, digamos, la caza de los de la época contra sus compatriotos. Eran o eran simplemente, no ignoraban esto. Los africanos participaron en esa caza, pero se les puede culpar. Todo el mundo reconoce que los africanos participaron en la esclavitud. Ahora bien, antes de 1400, no se pronuncia esto. Las primeras expediciones portuguesas entre el Cabo Norte. Cuando los negros vieron las carabelas portuguesas llegar, se detenían. Y la gente de los campos acudía a la costa para ver qué ocurría. La primera vez. La primera vez. Posteriormente, vuelvieron. Las carabelas se fueron, regresaron a Portugal y vuelvo, luego volvieron. Y los africanos se hicieron, dejaron sobre la arena de la playa distintos objetos. Porque pensaron, vamos a hacer un intercambio comercial con ellos. Y los portugueses se metieron, que era una forma de comunicar. Pogieron los objetos que se les dejaba y los colocaron en su cofre. Bien, bien. Més después. Pero después, posteriormente, mejoró la comunicación y de repente, los portugueses empezaron a cazar a sus interlocutores. Escogían y los llevaban a Portugal. El primer cortejo de cautivos llegó a Lagos. Al sur de Portugal. Y fueron vendidos allí. Y los ingresos fueron compartidos entre ese rey. El esclavista y los armadores de las carabelas. Y los ingresos lloraban. Y los ingresos lloraban. Y lo que hicieron fue... colocar a toda esta gente a su alrededor. Y vieron que tenían la piel negra, que eran negros. Pues bien, fue un encuentro muy desgraciado, muy duro. Horrible. La esclavitud también se practicaba en el interior de África. Solo que, la diferencia entre la esclavitud interna africana y la esclavitud trasatlántica... Pues bien, la gran diferencia es que la esclavitud trasatlántica era una empresa comercial e incluso industrial. Era de magnitud industrial. Se pensó en imponer un destino al respecto. Para llevar a toda esta empresa a nivel político. Fue toda una cuestión completamente distinta. Por supuesto que los africanos participaron en esta empresa. ¿No lo habéis visto alguna vez? Una comunidad o un pueblo... Donde hay uno, dos, tres, cuatro, siete personas que no piensan como el resto. No podríamos decir que los africanos no participasen en esas acciones. La diferencia es de matiz y de nivel. Y de ideología, la ideología subyacente también. Esta ideología, lo he dicho anteriormente, es una ideología que ha permitido... ...dejar a los indígenas tranquilos. Pero no, a los indígenas ya los habían masacrado. Los masacraron completamente. Los africanos no participaron. Los africanos participaron. El rey del Congo que ha adoptado voluntariamente el cristianismo. Se adoptó el cristianismo. Y ellos, en realidad, en lo que los portugueses les aportaron, hay una correspondencia entre él y el rey. Y esto enseña la estructura de la comunicación. Él se queja. Se queja amargamente. Al reino de Portugal. Dice, envío un misionero, un misionero, perdón. Pero actúa como destructor. Pues sí. Ahora bien, yo no quisiera dedicar a toda mi población a ese fin. Y no era simplemente someter a toda la población, que es lo que el rey del Congo pensaba. Muchísimas gracias, porque la explicación nos ha sido súper amplia. Lo que pasa es que ya nos hemos quedado preguntas para hoy. Pues muchísimas gracias. Estamos pasando a la siguiente conferencia magistral. Muchas gracias, ya hemos, si no, miles de gracias por tu gran trabajo. Pueden ustedes seguir su trabajo, porque afortunadamente está al alcance de muchas personas. Y vamos a continuar. Gracias, gracias. Como moderadora, muchas gracias. Y vamos a continuar con la conferencia magistral número 2 de hoy. Hablaremos de africanos negros en la Europa del Renacimiento. Es muy importante, porque el Renacimiento de ellos tuvieron un papel importante, que ahora lo vamos a conocer. Así que, por favor, con todos nosotros, tenemos a Nisim Lasconi. Él es investigador, es pluridisciplinar, documentalista. Rista. Rista. Muchas cosas. Seguro que nos va a dar información relevante y de calidad, contenido de calidad. Y tenemos aquí a nuestra moderadora, Ana María Huerta. Ella es profesora de la UDG y además es asesora de CEA. Así que muchas gracias también. Y adelante. Buenas tardes, señoras y señores de la UDG y miembros del Centro Euroáfrica, representantes de Caixa Zanuma Calla, que hoy nos acojen y amigos todos. Para mí es un placer moderar este debate. El cual cuenta con la ponencia magistral del señor Laconi, investigador multidisciplinar, documentalista e historiogarfo. Buenas tardes, señores y señores de la UDG y miembros del Centro Euroáfrica, representantes de Caixa Zanuma Calla, que hoy nos acojen y amigos todos. Para mí es un placer moderar este debate, el cual cuenta con la ponencia magistral del señor Laconi, investigador multidisciplinar, documentalista e historiogarfo. Buenas tardes, señores y señores de la UDG y miembros del Centro Euroáfrica, representantes de Caixa Zanuma Calla, que hoy nos acojen y amigos todos. Es un placer para mí moderar este debate, el cual cuenta con la ponencia magistral del señor Laconi, multidisciplinar y receta, documentalista e historiogarfo. Dado el denso currículum, vite, del experto Laconi, les haré un resumen para que todos ustedes conozcan su dilatada experiencia. El señor Laconi es un investigador multidisciplinar, realizador de documentales, historiógrafo, conferenciante, escritor, poeta y creador de poesía de jazz. El nombre de Mr. Laconi es el acrónimo de El león de la selva que devoró a los cazadores furtivos, un nombre totémico del Congo. Además, es profesor titular en la Universidad Popular Africana de Suiza y en la Universidad Kemedmat, de Costa de Marfil. Asimismo, es profesor temporal en el Instituto Perán de Martínica, es originario de la margen derecha del Congo. Como trotamundos que es, que el señor Laconi recorre el mundo en busca de tesoros desconocidos e imágenes ineritas. De hecho, ha estado en 419 pueblos africanos, ha viajado a 98 países, incluidas muchas islas del Caribe, 18 países europeos, 3 de América, todo ello con su cámara en la mano. Por todo ello, su base de datos es uno de los mayores bancos de imágenes del mundo africano. Todo lo expuesto le llevó a ser invitado por el Gobierno de la Federación de Sankich y Nevis, de las Indias Occidentales Británicas, y a participar en el proyecto de la UNESCO, JESNEL Road Project, todo ello bajo la recomendación del Comité Científico Nacional por la Delegación de Embajadores de la Unión Africana ante las Naciones Unidas. En pro de rastrear la Carta de la Unión Africana en las Naciones Unidas. Por la presidencia de la República Democrática del Congo para participar en la Conferencia Científica Internacional sobre la Reconstrucción de los Bienes Culturales y el Renacimiento Africano en Kinshasa. Es autor de cinco libros y director de una cincuentena de documentales educativos sobre África y su diáspora histórica. Señor Lasconi, tiene la palabra. La audiencia es paciente por escucharla. Es un honor para nosotros poder escuchar las explicaciones en primera persona. Y después, esperamos poder hacerle alguna pregunta. Muchas gracias por esta invitación. Me gustaría dar las gracias a todo el mundo por haber venido al Centro Euroáfrica, sobre todo el señor Tibaika Kiyamba. Él fue la primera persona que me llamó. Es 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 la primera persona que me llamó. Me gusta siempre mostrar las imágenes de lo que hablo. Muchas personas en Europa tienen una imagen negativa de África porque la historia real de África no se ha explicado. No ha sido nunca explicada. Una parte de esa historia nunca se ha explicado. Y ahora me gustaría mostrar la parte amable de África. Las joyas de África. Las joyas de África que no hemos visto nunca. Y apróchense los cinturones. Y apróchense los cinturones porque es un viaje en el largo de África milenaria. civilización, arquitectura, instituciones y instituciones. Vamos a empezar en Europa. Porque será un viaje largo. Lo que sea. Porque es el cuadro de la humanidad. La civilización. No se preocupen. Estamos en Zimbabue. La mayoría de las personas que vemos aquí son de Zimbabue. Tienen un origen inglés. En 2000, cuando el presidente Mugabe dijo que no hay que devolver las tierras robadas a los nativos, vemos la tristeza en sus caras. África no es él. África es el paraíso. África es el paraíso. Os voy a llevar. Les voy a llevar al paraíso. Cuando miramos este señor, si le mostramos esta foto a alguien, si no vi, pocas personas podrán darte la respuesta. ¿Quién sabrás por qué se trata? Es el primer gran juicio de este graduado en una universidad occidental en Holanda. La Universidad de Leiden. Se capturó en Ghana. Se hizo en Ghana esta fotografía o esta imagen. era un esclavo. Un esclavo a alguien. Y que fue dado a Van Gogh. No el pintor, sino el francés que se llamaba Van Gogh. Porque en algún lado, a este hombre se les presentó. El nombre es Van Gogh. Como Rosé, en Espanya. Así fue el primer hombre a defender una tesis doctoral en Tathod, que la tesis se llamó la agonía de azar. Porque la tesis fue la esclavitud por parte de algunos esclavos. El lugar donde estudió, se llama Janobus Elisa Joanes, Capitén. Esta ha sido mi introducción y ahora vamos a África. Y no tengo tiempo de enseñarles todo lo que he traído, pero podemos pasar rápidamente hasta África. Estamos en el libro británico, la institución cultural más antigua y más prestigiosa de Gran Bretaña. La llaman el libro británico, yo lo llamo el libro británico, porque tenemos siete millones de objetos en este futuro. Y la mayoría de estos objetos en África, cuando hago una cosa que no es tuya, sin permiso, eso significa que eres un ladrón. ¿Verdad? Pues vamos a adentrar en el museo a ver qué es lo que hay allí. Vamos a entrar. La mayoría de los objetos, la cabeza de Isis parece la cabeza de mi abuelo. La cabeza del rey Ramsesto II, también parece un pariente mío. Y eso era en Egipto. ¿La piedra roseta? ¿Qué es la roseta? La piedra roseta. Es uno de los textos más antiguos de Egipto. El primero que se tradujo, además, ese jeroglífico se tradujo al francés en primer libro. Se trata de una de los textos más antiguos de Egipto, en diferentes lenguas de Egipto. Un jeroglífico, el único fragmento de un decreto sobre un esclavo. En el 1950 a.C., en España, aquí no se escribía, nadie escribía, aquí no existía la alfabetización, tampoco había una existencia. Y aquí estamos hablando de 1900 a.C. Tengo otra inscripción aquí, y ahora me gustaría ir a ver en América. Este es uno de los museos más grandes de Nueva York. Los museos más grandes de Nueva York. Si quitáramos todos los objetos africanos que hayan anunciado, el museo sería cerrado. Este es el libro de Egipto, uno de los libros que recoge los textos sagrados de Egipto. Si tengo que traducir, me llevará dos días. Para traducirlo, necesitaría dos días. Es un texto larguísimo. ¿Qué es este libro? Es una colección de textos que lo llaman el libro de los momentos que consiste en casi 100 capítulos, 200 capítulos. Necesito muchas horas para explicar el libro de Egipto. Ahora, bienvenido a África. No es África en Grecia. Pues no, no estamos en África, estamos en Grecia. ¿Qué hace una cabeza de un hombre negro en Grecia? Es una moneda griega. La primera moneda, la llamada cabeza de nemis. ¿Qué es un hombre negro como yo? ¿Qué hace en esa moneda de Grecia? Pues la respuesta es la siguiente. Vamos a Etiópia. La unica es el nombre de esta montaña. Vamos a Etiópia. Etiópia es el país de África. El paisaje posible de África, este mapa, es muy interesante para conocer África. Se trata de la cuna de la civilización y de la humanidad. ¿Me reconoceis en la foto? Estamos en uno de los lugares históricos más famosos. La libelá. En Etiópia tenemos 11 iglesias. Que se escupieron en la roca como esta. No es una tumba, son 5. Es un edificio. Que fue escupido en la roca. Se necesitaron 122 o 123 años para escultir esas 11 iglesias. Todo ello, no tienen los africanos. ¿Cómo se puede construir un edificio en esa época, una mayoría de fotos de leste de África? La es la religión, no es africano. Pero el rey de las mujeres, no es africano. Pero el rey de las mujeres, no es africano. Estas iglesias. Como pueden ver, se llaman Beta Georges. ¿Qué significa? San Jorge. San Jorge. San Jorge. San Jorge. San Jorge. San Jorge. Y también estoy aquí con Nabuna. ¿Un Nabuna? ¿Qué es un Nabuna? Un Nabuna es un sacerdote. Si quieren ser un sacerdote, tienen que pasar 40 años en un monasterio para poderse convertir en lo que es este otro. A altos niveles de ciencias, en la mafia hay un túnel psiqueto. Si quieres visitar las iglesias, hay que cruzar este túnel. Más de 10 kilómetros de largo, cruzar toda la ciudad de Barcelona por este túnel para visitar estas iglesias. Les voy a llamar ahí. Estoy aquí en el túnel y firmé las 14 iglesias. Pero que el propio GPS no les podrá localizar esas iglesias. Se hacían protecciones, peremonías religiosas. Te cierran la puerta y tú tienes que encontrar. Esto es África y esta es mi experiencia sobre el continente, pero no sabes exactamente. Sobre el continente. Este aquí está el túnel. Yo quería hablar en francés porque el inglés no es común en la lengua. Si vengo del Congo, mi prateces es que le pongamos a caer a la boca y para mí es más difícil. Bueno, Ana María me lo pidió y le tocó por ella. Aquí estoy bien. La oscuridad tiene que cruzar todo el túnel para poder ver las 11 iglesias. Esta es la belleza de África. Mirar la segunda iglesia. También es cubrida en piedra, en la roca. Sí, sí, para cubrir estas iglesias. Tengo con estudiantes. Aquí estoy con los alumnos, que se los llaman los monstrujes, que pasan más de 30 años aquí, en estos monasterios. Mirar las iglesias de piedra, en los 12 centros, en los 11 centros. Esta es la iglesia del siglo XI. Son un de las grandes ciudades de Etropía y una de las ciudades más antiguas. Antiguas del mundo, es capta y está en el tren. Porque cuando me he visto las fotos y filmando. Pero si me he visto que África es la misma de la civilización, te dicen, ¿estás loco? ¿Hablas, dices, doctorías? Y ahora os voy a hacer un tour por la ciudad. Este es el castillo, un buen castillo que lo construyeron africanos como yo. Del siglo XII al siglo XVIII lo llaman. Fasilidas Casta, mirar qué piedras tiene. El genio africano. Mirar este castillo. No es Madrid ni Sevilla. Es Gándar en Etiopía. Y la población, es oscura como yo. Es precioso. Etiopía nunca fue colonizada. Nadie puede decir que esto lo construyeron europeos. Portugueses, españoles u otros europeos. Esto lo construyeron africanos. Yo pasé de siete años aprendiendo sobre esto. Mirar qué belleza. Un enorme castillo. Pero hablar sin imágenes. La gente no te va a creer. Y por esto siempre vengo con mi ordenador y muestro estas imágenes. Para mí es muy importante demostrar de lo que habla. Y hay que conocer este hecho de que África es la cuna de la humanidad. Y la cuna de todas las civilizaciones humanas, también los españoles, vienen de África. Y la cuna de todas las civilizaciones humanas, también los españoles, vienen de África. Los libros que están en Inglaterra, el primero, la crónica del rey Frida Zidas, el segundo, la crónica de Yasu, el primero. La reina Victoria quería ocupar esta ciudad. Y el segundo, el primero, el primero, el primero dijo, no, tú no puedes ocupar mi viajes. Etnia es más grande que Inglaterra. O sea que la reina tiene que estar sujetada a la guerra. La guerra empezó el 13 de abril de 1868. Los ingleses robaron más de un millón de libros. Este era el salón del rey. Como puedes ver. La belleza del castillo. El castillo era de una gran belleza en su interior, los interiores del castillo. ¿Y qué es esto? Es una jaula. Este castillo era destinado al león. El león era el tótem del imperio. Si etíope son un topaz de domesticar un león, entonces esto demuestra por qué no consiguió domesticarlos de un colonizador. Aquí tenemos a un león, a la de un señor, tanto domesticado como un perro. Cuando llegaron los italianos intentando pronunciar en Etiopía, empezaron a ver gente que estaba con los leones. Ese es el imperio más prestigioso de África. Este es el emperador Menelix II, que ganó la primera guerra en la batalla de Aguas. Y que ganó la primera guerra en la batalla de Aguas. Tenían un gran león, que paseaba con el perro de Aguas y el último perro de Etiopía. Primera fotografía con un león. Vamos a continuar. Aquí montaban al león como uno puede montar un caballo. ¿Lo ven en estas fotografías? Y miren esto. Si quieren ser príncipes en Etiopía, si quieren ser un rey en Etiopía, hay que matar un león. Y con la... Con su criniaire. Con su criniaire. ¿Cómo se dice en inglés? No, no, no. Es lo que llevan alrededor de la cabeza que se utiliza que se han ganado ser un príncipe, ser un rey. En realidad, los italianos lo robaron en el nombre de la ciudad de Etiopía en 1956. Lo devolvieron 69 años más tarde. Este lugar se llama Piazza del Obelisco. Como vemos en la imagen, hay dos tipos de obeliscos. Este es un obelisco, el tío. Los egipcios son como pirámides. Vamos a ver los obeliscos, lo envían de vuelta por avión. Una vez que lo tomaron, lo tomaron por avión y lo envían de vuelta por avión. Nuestra gente puede vender a las personas. No, no vayan muchos asusos como si fueran plásticos. Estuve en Axum, seguí el obelisco en su lugar original. Axum está en el norte de Etiopía. No, no vayan muchos asusos como si fueran plásticos. Este es el obelisco. Este es el obelisco que fue robado. Cuando les envían de vuelta, los italianos lo cerraron. Hay cosas que en los libros no explican, sin embargo. Los italianos querían quedarse el obelisco grande, pero no lo pudieron porque estaba demasiado. Por eso se llevaron más obeliscos. Hay dos obeliscos. Estaba sucio en Italia, no lo pudieron preservar correctamente. Por eso cuando llegó Axum, estaba diferente, pero el grande no se lo pudieron llevar. ¿Por qué los libros no hablan de este obelisco? Es muy importante que la gente sepa la verdad. Yo besé este obelisco porque no se lo pudieron llevar. Yo digo gracias porque me siento muy apasionado por mi continente. Esta es la técnica de cómo no hicieron. Dos mil años antes de Cristo. Antes de la llegada del cristianismo. Muy importante. Esta es la técnica. Vamos a volver a Italia. Y volvemos a Italia. Esta es la piazza del obelisco. El obelisco ya no está ahí. Porque no va a volver a explicar. Pero ¿cómo se cambió la historia? La presa es la misma. Es el mismo. 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 Ahora cuando le preguntan a la gente. Dónde está el obelisco. Dicen. No hemos visto nunca un obelisco. En este lugar. No hemos visto nunca un obelisco. En este lugar. Y lo dijeron en este lugar. Ahora se cambia el nombre del lugar. No es la Piazza del Obelisco, ahora es Piazza Porta Capen. Así que, ¿sabes? En 15 años, la gente se olvidará. En 15 años, la gente se olvidará. Y por esto, la nariz de las torres para la víctima de las víctimas americanas es como una falsificación. Esto fue como Piazza di Porta Capen. Ya no hay Piazza del Obelisco. El Obelisco se acabó. Y en 10, 20 años, vamos a ir a París. En 20 años, la diferencia entre los egipcios y los obeliscos entidades son la punta de arriba. Vamos a ir al Vaticano. En el Vaticano, se llevó al Obelisco. En la Biblia dice que no se puede robar, ¿verdad? ¿Cómo podemos poner un Obelisco robado de África? En África, no en Italia, como podemos decir. Este se robó también a África. Vamos a ir a Isstambul, a Turquía. La Turquía, Turquía. La Turquía, la Turquía. La Turquía, la Turquía. Se llevaron un Obelisco también. En Istambul, se llevó a Estambul. En Estambul, se llevó a Estambul. También con Estambul, se llevó a Estambul. En Nueva York, en el central Partid. En el central Partid. Un Obelisco egipcio. Egipcio. Se robó en Egipto. En Central Park. Vamos a Londres. Tenemos un obelisco que se llama la obelisco. Cleopatra, la húbla. Egipto está en África. La mayoría de obeliscos que veis en Europa fueron robados. Y es de esas ligeras. ¿Por qué está rota la nariz? Hay que ir al Museo Británico para saber cuál es la respuesta. Esta es una copia de la Esfija de Londres. Es una copia, no la original. Vemos la diferencia. Es una copia de la Esfija. La nariz es como la mía. Pero se han llevado. Londres, Egipto. Vamos a seguir la viaje. Podemos parar en cualquier momento. Esta es la pirámide que intentaron copiar en Roma. Veamos la diferencia. Esta es la original y esta es la copia. La original está en África. La copia está en Roma. Y es la copia en Francia, en París. La llamada pirámide del Louvre. Como pueden ver, cuando no se lo pueden llevar, cuando no se lo pueden llevar, lo copian, lo intentan copiar. Como no se podían llevar las pirámides, las copiaron. Porque están rotas las narices. Porque están en el Museo Británico de Nueva York. Y no solo los textos, sino que también mostraré imágenes Congo. Mi país natal. Congo era un imperio enorme. Y estaba dividido en tres países. Angola fue colonizado por los portugueses. Fue colonizado por los portugueses. D.S.C. fue colonizado por los portugueses. Y el Congo fue colonizado por los portugueses. Y el Congo fue colonizado por los portugueses. Por los portugueses también los belgas colonizaron una parte de Congo. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe de lo que se trata? ¿Alguien? ¿Qué es esto? No. La primera calculadora. ¿Qué es lo que matemáticos en África? Había matemáticos en África. ¿Qué es lo que matemáticos en África? ¿Qué es lo que matemáticos en África? Se robó también el Museo de Ciencias Naturales de Bruxelas. Vamos a entrar. Esta es la calculadora. La primera calculadora sin esta bon. No puede ser una familia en ningún edificio. Porque no es necesario. Y no voy a mostrarle un video. Y luego lo voy a dejar aquí. el texto está en francés para mí hubiera sido mejor hablar en francés pero da igual aquí se llevaron la bond se habló yo no soy matemático y no puedo explicar cómo funciona solo puedo mostrar las imágenes de esta calculadora el primer signo de que sea aquí a matematizar le quedan 5 minutos para terminar y después salen a la sala de al lado para tomar algo y luego no tenemos más de 5 minutos para acabar entonces dejaremos a la respuesta que acabe pero en vez de hacerles aquí las preguntas pasaremos aquí al lado a tomar algo y le podrán hacer las preguntas que quieran bueno la verdad es que me tenían que haber dado una hora no me di ahora necesito figura y incluso para rezar se necesitan los huesos de shango cuando me preguntan bueno preguntaban a mi colega sobre la suplementos me gustaría también añadir ¿por qué no se puede someter a alguien si no se llevan a este taburete? ¿por qué no podían corromperlo? no se puede someter a alguien si no se llevan a este taburete? y no pudieron someter a este rey los británicos se lo llevan a un taburete pero no era el taburete de verdad se cumplió en 2001 en 2001 en 2001 apareció a los británicos a descubrir a la verdad la verdad es que el real es en Ghana es en Ghana es el auténtico en el reino 5 minutos es ok no si estuvieran aquí este rey todo el mundo estaría levantándose para mirar en todas partes hasta los zapatos de oro no sé si el rey de oro lleva no sé si el rey de España lleva zapatos de oro había que preguntarle esto es África tenemos amores grandes la nueva África imagínese la antigua la reina Elizabeth II estuvo impresionante ver el rey por todos lados y el rey el rey Carlos no tiene paraguas y el rey africano si lo tiene esta es la África que hay que mostrar y por esto estoy muy contento de estar en Barcelona este es el rey de Inglaterra esta es la África esta es la África nunca me enseñó nunca me enseñó y me gustaría estar en Centro África por el rey de Inglaterra por el rey de Inglaterra en un año aprendería catalán no aprendería español sin vivir aquí pero hay que practicar las lenguas porque el inglés hablo mejor que italiano incluso quiero disfrutar más imágenes en la próxima vez muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias podemos continuar pero vamos a hacer una breve despedida con señora Madeline Young ella es profesora de la Universidad de Exter e investigadora de Relaciones e Intervenciones con África cuando ella termine podremos seguir en la sala tres minutos sería posible poner mis diapositivos entonces señores y señoras mesdames y messieurs ladies and gentlemen je voudrais remercier tous les presentateurs les distingués docteur yao motzin y 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 Gracias. 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 Gracias.